El cáncer es una enfermedad que se presenta en un grupo de células cuando estos mismos presentan cambios en el organismo. El crecimiento de células da origen a un tumor, un bulto que si no es tratado a tiempo puede ser mortal. Algunos de los tipos de cáncer que podemos encontrar son cáncer de mama, de cabeza y de cuello, de próstata, de pulmón, de hígado, de piel, de riñón, de la tiroides, etc. Entre los cáncer más comunes encontramos el cáncer de pulmón, de próstata, en la piel, el cáncer de mama y el colorectal. Los factores de riesgo que nosotros mismos podemos controlar para evitar el cáncer son el alcohol, el sobrepeso y la obesidad, la actividad física y el consumo del tabaco. Los factores que no podemos controlar son la edad, las sustancias a las que estamos expuestos, la genética y el sistema inmunológico. Si presentas bultos o hinchazones anormales, pérdida de peso sin motivo aparente, fatiga, cansancio extremo, pérdida del apetito, complicaciones al orinar, es hora de que visites a tu médico. Existen muchos exámenes que ayudan a detectar cánceres a tiempo. Más de un tercio de todos los cánceres pueden evitarse reduciendo la exposición a factores de riesgo. Consulte a su médico. Los tratamientos para el cáncer dependen del tipo, de la ubicación y del tamaño, pero algunas opciones son cirugía, radioterapia, quimioterapia y la hormonoterapia, entre otras.